Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Oye amigos y amigas, os voy a dejar digamos que con una partida bastante, bastante larga. Que quiero empezarla o quiero que empecéis a verla a partir del 0-3 perdiendo por parte nuestra. Y quiero que también os introduzcáis en la historia y cuando acabe la partida vosotros mismos valoréis la situación. Llevo sin poner una vez cinco meses y te lo pongo a ti. Mira, este eres tú. Mira, mira, este eres tú. Mira, ¿lo has visto bien o no? ¡Eh! ¡Ahora me vuelves a vacil... ¡Mira! Así que sí, me vas de vacilón y te vas humillado amigos y amigas. Un placer como siempre, espero que os mole muchísimo el vídeo. Un like con la suscripción, se agradece muchísimo. Estamos a nada de esos 50.000 suscriptores así que suscribiros ahora, así que sí. Que es totalmente gratis. Y no me entetengo más y os dejo con el vídeo. Vamos a ver ya, vamos a ver ya gente. Hecho, voy a abrir esto, perfecto. Ponemos aquí la típica mira esta y luego ponemos la mira que mire para Alemania. La mira que mire, ¿has visto? ¡Guau! Vaya juego de palabras hermano, vale. Me voy a dejar ya tonterías. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. ¡Falo! ¡Cántala de la vida! No, 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 no. Estamos chill hoy, tío. Y es que estoy cansado, ¿eh? En verdad, gente. Hoy tipo... Estamos chill, tío. Y... Es que cuando vengo del instituto estoy hecho mierda, tío. La verdad. Porque son 5 horas, luego tengo que grabar, tengo que editar, tengo que... No, my friend. ¿Puedes decirlo? Por favor, gracias. Grande, Juan. Como me pego un tiro, literalmente desisté a los juegos. Me voy a jugar un LOL en directo. Por cierto, estoy jugando a LOL, ¿eh? Chavales, soy buenísimo. Literalmente soy el mejor top laner, creo que se llama, de España. ¿Suswork con cabina? Ah, no, es un personaje que no utilizo, la verdad. Mira que te mira cuando miras siempre y mira con la mira cuando tú no miras, es verdad, ¿eh? Tipo, es flipante. Te ha comprado a Flores, sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, en esta cuenta creo que no, porque no es un personaje que utilice o que sea de mi forma de jugar. Pero sí, en mi cuenta principal lo tengo, bro. Ah, que ya están dentro. Ah, no. Vale, vale, es un holograma. Vale, me había asustado que flipa esto. Vale, vale. Vale, se puede remontar esto en defensa. Son literalmente muy malos los del otro equipo, ¿eh? No lo digo, eso ya. Son literalmente nefastos. Vale. Vamos a aguantar aquí. Vamos con las escaleras. Vamos a aguantar aquí a Alemania, chavales. Y de ahí sin cuándo piqueamos un poquito para el bridge. Es rico el control. A ver, es la primera partida, puto trozo de mierda. Bueno, bandero. Tranquilo que te vamos a remontar la partida, basura. Malo. Te lo juro de que cuando me tocan los cojones los del otro equipo, tipo, me lo tomo más en serio todavía. Malo. Y es como, vale, ¿queréis perder? Bueno, tú, tócame los cojones, que vas a perder. Chileamos un poquito. Ok. Perfecto. Sí, está rotando. Puede ser que esté rotando, o sea. Chileamos, chavales, chileamos. 40 segundos. Me tienes que pusear, amigo. Me tienes que pusear. Literalmente, cuando me tocan los cojones... Le juego más treasure todavía. ¿Sabes? No sé. Es lo que te digo, tipo... Dentro de mi era es demasiado buena. Sí, la verdad que escupe balas esto a cerca de distancias. Esto revienta, la verdad. No te voy a mentir. El equipo de Nibu es muy malo y el aliado muy lento. En verdad, sí, Carlos. Tienes razón. Malo, ¿crees que ya es meme de que el Jager lo manda a salirse del cuarto en personajes usados? ¿Cómo que crees que sí es meme? No te he entendido lo que quieres decir. Vale, vamos a seguir pillando a Mira, gente. Jugamos tipo como en 2015. Nos pillamos a Mira aquí en CCTV. Buah, esta estrategia es muy 2019. Literalmente es muy 2019. ¿Qué cojones, bro? Mira, tiene mucho recoil. A ver, es una Vector que escupe un montón de balas por cada segundo. Quiero decir, ¿sabes? Tipo, el retroceso tiene a medianas y largas distancias, por supuesto. Pero no sé, tipo, realmente con una Vector no vas a intentar buscar distancias lejanas, ¿entiendes? Tú con una Vector como mucho distancias medianas, ¿sabes? Pero, bueno, sí. La Vector tiene recoil. Sí. Sí. Pero depende de cómo la utilices también, ¿no? Vale, ok. Perfecto. Esto lo ponemos aquí. No, no. Más. Vale. Clapet. No, no. Sí, sí, sí. A mí que me toquen los cojones que le remontamos la partida porque le strike hardeo como si fuese una rata asquerosa. Te lo digo yo. Que me toquen los cojones, lo que iréis, tú. Literal, ¿eh? ¿A qué me va a quedar? Insight y literalmente que entren, bro. Habla que esto ni os refuerzan ya, bueno, de locos. Juega a Warzone. Sí, amigo, ahora voy. ¿Vale? Ahora voy. Ahora por la noche jugamos, tío. Ahora más tarde. Vale. O sea. No, o sea. Voy a poner esto aquí. ¿Sabes para qué? No. Para hacerle... ¡Boo! Perdón, perdón, perdón. Con una... Con C4, ¿vale? Me emociona, me emociono, chavos. Perdón. Vale. Ok. Sí, la mexicana con tremendo flow. ¿Qué es eso? Ni no ni... Termite no lleva humos. Eso es lo que te gustaría a ti, Burger. A lo mejor sí, tipo... No sé. Pero no creo. Lo de Cermite con humos es muy 2018. Cermite antes llevaba granados y humos, ¿verdad? Bueno, no, llevaba humos last. Sí, a lo mejor sí. Este pavo queda muerto. Ah, no, que ha matado a uno. Bola. Hay un pavo aquí en esta ventana. Vamos a ver si... Sí, la podemos matar. Esa es la grandísima, tío. Vale, aguantamos. No, ya habrá otra. Vamos a aguantar aquí, chavales. Carajo tiene listo. Mala. Según no sé por qué lo ha tirado, pero... Lo ha tirado. Me pensaba que me lo llevaba con el C4, ¿eh? Por eso se lo tiró. Sí, están poseando en construcción. Tenemos un pavo en el bridge y el otro en construcción. Aguantamos. No, ahora. ¿Qué me ha ido la ventana? Se me ha ido la ventana. La voy a matar. No va a entrar, chavales. No va a entrar. No va a entrar, chavales. Bueno, pues nada. Pues bastante, bastante bonito, la verdad. ¿Cómo que, bro? Tío, estas peñas son muy malos, ¿eh? Tipo, son muy malos. Os lo digo. Son unos malos de mierda y son unos vacilones de mierda. ¿Y sabéis lo que va a pasar? Que le vamos a reventar la partida. ¿Y sabéis qué? ¿Quién le va a meter un ez? Yo. No soy tóxico, pero a la gente que me toca los cojones, sí. Lo siento. Vale. Palota se pone las botas. Te da un tiro si lo botas. Si lo piqueas, él rebota. Y él te reporta. Como pelota, te derrota. Y él te la... Te la... A ver, espera, espera. Vamos a intentar hacer una rima, ¿vale? Que no se me vaya para arriba. Palita, palita. Palota se pone las botas. Te da un tiro. No, no, no. Se ha ido para arriba. Se ha ido para arriba. Espera, espera, espera. No tenemos un free. No tenemos un free. Palota se pone las botas. Te da un tiro si lo botas. Si él te reporta. Si lo piquea, él rebota. Y él te detona. Y te derrota. Y te vuelve a derrotar. Sí, sí. Y puta, sí. Me gustaría aprender a hacer... Me gustaría rapearte en un futuro. Pero es muy complicado saber rapear. Es muy complicado tirarte un free. Tirarte un rap ahí, un freestyle. Es muy complicado, tío. Es muy complicado. Yo lo he intentado, de verdad, con mi hermano. A veces sí es muy complicado. No lo pones malo. Pura mecánica teléctrica. Totalmente. Calmado que te está poniendo rojo. Ya me estaba quedando sin respiración. Hostia, que no han reforzado a mi puta madre. Calbotas, que te ponen las botas. Que luego te emborracha. Que luego te piquea y te mata. Que luego te hace la derrota. Que luego... Vale. Ok. Me gusta. Vamos a aguantar aquí, chavales. Tenemos C4, eso es lo bueno. No, me he puesto en mandy porque me lo ha puesto aleatorio el juego, pero... Hay un pavo aquí, ¿eh? Tipo, una zonda. Preparo las agujas. Bueno, I'm trying to access. Oh, my God, he's going on my task. Retira, esta es marcha. Ok. Malo. No me la quiero jugar, ¿vale? Entonces vamos a 3-harderá porque quiero llegar al 3-3. Malo. Como son tan malos, no creo que me miren. I'm sorry. Conexas. La acción. El enemigo ha encontrado una bomba. It turned me. ¿Qué qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Conexas. 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 Ah, si quieres me vuelves a vacilar Putita, que te siento en tu puto sitio ¿Habéis visto? ¿Habéis recordado al pavo que me ha dicho? ¡Nightly Coil, mira! ¡Sentado! ¡Vamos! ¡Sentadito, bro! ¡Dios! A los que me decían al principio, ¿eh? Venga, ahora al 3-3 y os vamos a remontar la partida y os la vamos a ganar ¡Por flipados y por bocazas, bro! ¿Qué es el 5-4-5 colgado? Se lo ha comido con patatas, ¿eh? Se lo ha comido con patatas, la verdad, ¿dónde vamos? Vamos a pillarnos una, mira, gente, es que literalmente son tan malos que les juego con un pick de hace 2018 y les gano igual, joder Mira, 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 escucha, escucha, nos tenemos otro free, mira El Pablotas, vale, Pablotas Pablotas te tira la pelota y te la rebota Pablotas te manda la pelota y te la... No, bro, es que no puedo, tío, no, no No puedo, tío Pablotas rebota, Pablotas derrota Pablotas, Pablotas, eh... Calbotas, Pablotas, eh... No sé, tío Y si la gana es que... Poner el chat gracias Y se van a poner el chat gracias Y no son españoles, bro No son españoles los del otro equipo, vaya Supongo, vaya Ya me jodería que si son españoles y lo que sea Ah, bueno, es que joder, no saben que soy yo Si la mexicana con tremendo slot Como son españoles el pop Vámonos Perdón Vámonos Vámonos Vámonos, ¿estás bien? Eh... No, es que quiero verlas pegar, bro Ya me habéis animado Mira 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 Como Como Dice Como Dice Eh... Es que me da cosa... ¿Podéis creer que a día a día me da vergüenza hacer algunas cosas, tío? ¡Uh! Detrás. Fijaos. Se la hace a un 24 horas. ¡Qué buen humo! Se la puede hacer, ¿eh? ¡Oh! ¡Vale, rega! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡No piques, no piques, no piques, no piques! ¿Por qué piquea? ¡No tiene sentido! ¡Pure toco el escudo! ¡Va! Se la hace... ¡No! ¡No! ¡No piques! ¡No piques! ¿Vale a la pena el láser en las aromas? No, no vale la pena. ¡Ay, F, bro! ¡Es, bro! ¡Ay! ¿Nuestro fallo cuál ha sido? Pues el no defender el garaje, la verdad. Lo han hecho bien los de los equipos. Han dicho, ostia, vamos a aprovechar que no están defendiendo el garaje, nos metemos rápido y... Le pusiamos... ¿Sabes? Bueno... Atento. Que meter un free. Necesito que me introduzcáis. Sin base. Free. Soy, ahora mismo, a capela. Eh... No sé, tipo... ¿Cómo, cómo? Me tengo que meter el papel. Me tengo que meter el papel de rapero. Me tengo que meter el papel de rapero. Eh... ¿Cómo? Eh... Nah, en verdad no me da cosa, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Palo! ¡Venet o chute! ¡Venet porque te trae unas métricas el hijo de la grandísima, tío! Que es muy... ¡Venet es de otro planeta, bro! ¡Venet! La cabeza que tiene que tener ese chaval, tío, para... ¡Wow! Conjugar tantas palabras en tan poco tiempo es muy loco, tío. ¿Cómo, cómo? ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Un día hay que rapear, eh, chavales. ¡Ja, ja, ja, ja! Un día hay que... Hay que ponerse una base aquí en directo. O sea, me vais tirando rimas, tipo... Eh... Rima con balón. Y yo te hago balón. Eh... 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 Futbolón. Eh... Balón. Eh... Tricolón. Eh... Balón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo... Eso, tío. Un día lo tendríamos que hacer en directo, tío. Yo creo que mal haría. Bien. ¿Qué mucho utilizas? El Divina. El Zoe. S2, creo que era. Vale. Pues nos hemos pillado una IQ. Muchos de vosotros me preguntaréis, ¿por qué, Pablo? Bueno, porque me ha salido un poquito de los cojones, la verdad. No sé lo que es, Juan Antonio. Lo llevo repitiendo, pues, ya unas cuatro veces. Ves que te estoy mirando y lo sigues poniendo. Juan Antonio, por favor, puedes dejar de poner ese juego que no sé ni lo que es. Gracias. Ok. Perfecto. Eh... Esto está reforzado. Vale. Ok. Vamos a tirar un drone por aquí, chavales. Vale. Tiene una mira. Eh... Ya, ya, ya. Vale, pues, esto está perdido, ¿sabes, no? One lounge, one lounge. Still lounge at Mozzi. Tell your phone, oh,uno. Te vamos. No sé cómo lo quieren jugar. Yo me voy por abajo, no sé por qué, pero bueno, me voy por abajo Esto no va a darle forzada, podríamos tomar la garaje fácil Lo que pasa es que no tengo dron, ¿verdad? No tengo dron, qué putada A ver si me piqué el pago Tengo la suerte de que me piqueo, ¿verdad? Redsearch, redsearch Ah, one C4, C4 on the fall, guys One on A One more fraction And you should probably open it ¿Queda un enemigo? ¿Queda un enemigo? ¿Queda un enemigo? Quedan 15 segundos Get defused, I'll try to plant Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, sentadito, bro! Bueno No lo teníamos que cargar porque si lo perdíamos Porque creo que el... Sí, ah, bueno, no, en verdad no Porque me pensaba que el bridge estaba... Estaba fuera, tipo... Estaba fuera del bridge, pero el bridge no estaba abierto, ¿sabes? Después se lo habían dejado ahí Y digo, pues mira, me lo tengo que comer Y efectivamente, ¿qué hemos hecho? Comerlo ¿Por qué? Porque a ese tío le hemos dado un poquito de polla para comer, ¿vale? Bien, perfecto Vamos a capilla Vamos a ponernos un... Vamos a ponernos un pulse ¿Vale? Y vamos a ganar ¡Buena, chavales! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! Hemos tenido suerte de que en la mira de Metallica no había nadie Y le hemos hecho una citoneada Una citoneada Un chitter down Al que estaban los dos dentro de punto A la mira y al bandit El bandit había dicho ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, guay! ¡Un metal, un metal! Y yo le he dicho la citoneada Que me faltaba a la mira Ok Vale, vamos a hacerle el verdadero pillazo Vamos allá Soy una mexicana con tremendos flow Que no tengo flow Que no tengo tu pollón Que me follo a mi colocón Que me encanta Viva España ¿Qué opinas de los hackers? La verdad que Juan Antonio no está muy... No, no La verdad que no, Juan Antonio Puede ser pa... Puede ser nazi Bueno, dejé una buena rima arriba Léela, bro Mira, si ganamos Me marco un freestyle Con palabras que me digáis en el chat Literalmente me marco un puto freestyle Aquí en mitad de... En directo Bro En maldito directo En vivo y en directo ¡Dios! Yo creo que puede ser lo más lamentable Que habéis podido ver en la historia de España No lo digo verdad Vale, pero nada Vamos a dejarlo a coño Vamos a hacerle el verdadero Pablo, se te subió la fama Dad repelud Pero que fama tengo yo, amigo Se me subió la fama Como si tuviese yo Yo que sé Un millón de suscriptores Como si fuese duki ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Pero gracias seguramente, tío Toma Chitoneo y al puto suelo Sentado, chavales Ponérmelo Tipo, ponedlo en los comentarios A ese chaval Chitoneado Sentado Clapeado Sentado Ese estilo de cosas Que a mí me gustan ¿Vale? ¿Dónde está ese pavo? ¿Quién es un blue? ¿Quién es un blue? ¿Quién es un blue? ¿Quién es un blue? ¡Dééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Vamos a perder la partida En serio por piquear Como perdamos esta partida Me va a dar mucha rabia Be careful blue guys and ministers Vamos a perder esta partida Porque no he matado a la turich y le he piqueado En serio vamos a perder esta partida Porque twitchy sunshine Vamos a perder esta partida De verdad porque le he piqueado a la twitch Y vamos a perder la partida presa aquí De verdad me lo estás diciendo en serio De verdad me lo estás diciendo en serio Por favor doc no mueras Tío de verdad Por favor doc no Por favor Detrás No le piques coño Me cago en mi puta madre Pickle for B lesión Me cago en Dios Que malo tío Blue Buena Dios que malo que eres siendo platino 2 Me cago en Dios Joder Macho La botella de mierda Al pavo y dice mira, 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 mira Llevo sin poner una vez 5 meses y te lo pongo a ti Mira este eres tú Mira, mira Este eres tú Mira ¿Lo has visto bien o no? Ey Ahora me vuelves a vacilar Mira Joder Ahora me vuelves a vacilar bro La madre que me parió Joder Perdón chavales No me suelo poner yo así Pero es que cuando me encuentro gente que me toca un poco los cojones Es que hoy estoy cansado bro Dando Má 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 Madrith 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 ¿Qué pasa? Madrith Madrith Madr tehdlla ¡Vamos, joven! ¡A los vacilones en su sitio! Vale, el que mataste en túnel era el que te dijo lo de lecola ¡Aaah! ¡Sitoneada, papá! ¡Sitoneada! ¡Aaah! ¡Está lindo, bro! ¡Sitoneada, que yo te vea! ¡Arrodillado! ¡Era, era! ¡Era el de túnel! ¡En serio, tío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sitoneada, bro! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué bueno que soy, tío! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Qué bueno que soy! ¡Venga a mi puta madre! ¡Qué bueno que soy, tío! ¡Soy muy bueno, tío! ¡Mira! ¡Otra! 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 ¡Ese eres tú, perro! ¡Ese eres tú! ¡Tú! ¡Lo recuerdo en qué, eh! ¡Lo recuerdo en qué! ¡En tu sitio ahí tienes que estar! ¡Joder! La botella esa, 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 la botella esa... A mí, este tipo de, de, de cosas son las que me hacen que el juego me guste Que una persona me insulte Me dan energías Para sitonearle y dejarlo sentado en su sitio Porque luego ver al pavo sentado No ver al pavo, mira No ver al pavo aquí, ¿vale? Este soy yo Este soy yo Y este es él Pero él no está parado Él está tumbado Él está tumbado No está parado Está tumbado Entonces eso Es lo que más me gusta del juego Estar yo aquí Sentado Jugando Y él En el puto suelo Humillado Noqueado Tumbado ¿Vale? ¿Vale? Hay que ponerle un nombre a la botella, tío La botella, chavales Va a ser el ejemplo De la gente subnormal Que hay en este juego y en este mundo La botella Va a ser El hater Que me insulte O me critique en internet La botella Va a pagar Lo que un hater paga ¿Te imaginas? Pero la botella Va a ser Todo aquello que odiemos en este canal ¿Vale? Hay que ponerle un nombre Hay que ponerle un nombre Dejarme abajo en los comentarios Qué nombre le ponemos En el chat ¿Vale? Dejarás ¿Vale? Lo que voy a dejar